Esto es más que una letra, es un símbolo. El nombre de lo que desconocemos. Unos rayos misteriosos, X. Un problema por resolver, X. El lugar del tesoro, X. ¿Cuál es el valor de X? X es tu incógnita. Pon a trabajar a los algoritmos. Busca ese gel oculto. Abre el expediente. Desafía en tus equipos. Crea en ciudades inteligentes y autosostenibles. En encontrar agua en el desierto. Mira al cielo. ¿Ves taxis que vuelan? X no es imposible. Investiga, desarrolla, innova. Pregúntate, ¿cuál es tu X? Te ayudamos a despejarla.